Este año Chile será sede del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, principal encuentro para promover el comercio y las inversiones en esta zona integrada por 21 economías. Para ponerse a tono con este evento en Magallanes se preparan dos actividades. Este miércoles se hará un conversatorio abierto a la comunidad con la subsecretaria de la Mujer para conocer qué es la APEC y las oportunidades para las mujeres exportadoras. Es sumamente relevante que nosotros desde las mujeres empresarias, porque además de las mujeres empresarias Magallanes, nosotros participemos y colaboremos de que la equidad se va a dar siempre y cuando la mujer tenga un rol importante en la economía y es por eso que estamos desarrollando lo que significa la internalización para la exportación desde nosotros las mujeres. Yo creo que la equidad de género va cuando ambos podemos hacer lo mismo y cada día mejor. El 20 de agosto se hará un encuentro para el análisis del cambio climático y sus efectos. La reunión de las economías de la APEC definirá los futuros intercambios comerciales entre países y las oportunidades que se abran para la economía en Magallanes. ProChile igual está trabajando en la diversificación y no solamente China, sino en Asia-Pacífico que son 21 economías y las 21 economías aquí en la región está exportando una cifra importante en exportaciones en la pesca. Entonces es algo concreto que el Asia-Pacífico, aparte de lo que está pasando en China y Estados Unidos, se están yendo para otros mercados como Vietnam. Y eso un poco viene a la temática que está pasando con el TPB11, de que los productos de la región entran con cero arancel a este mercado de Vietnam. Las 21 economías de APEC representan la región económica más dinámica del planeta, con un 40% de la población mundial y la mitad del intercambio comercial total.